¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hablando de información privilegiada Tenemos que mi carnalito está leyendo algo, improvisa ¡Eh! ¡Vale, madre! ¡No! Bueno, no, pero no estaba como su papá Esta historia está muy interesante Porque llegaron los molletes Está poca huella Está caliente y el plato también, güey Esto es un unboxing ¿Otro? ¿Otro? Vale, madre No, porque está interesante esto Es la historia de Spider-Man A través de su vida Pero como si envejeciera Tal cual, naturalmente ¿Cronológicamente de cuadros de Barn? Como Generations de Barn A eso iba, exactamente Porque ha habido historias muy interesantes Como fue el Generations Las primeras dos de Generations Son buenísimas El segundo es decente El primero está muy chido Porque es Batman y Superman Y todo el desmadre de Lex Luthor Que no era Lex Luthor Que era de... Sí, pero sí soy yo todos los días, güey Es... En cualquier momento soy así El... Too cold to handle Too cold to hold Este... ¿Verdad? Y el... El segundo ya es Con todos los superiores de alrededor O sea, como si fueran envejeciendo El tercero Con todo Y que empieza con la legión Y termina con la legión Son doce números Es malísimo Y se ve que los editores llegaron Y le dijeron Güey Es el tres Es el tres Y es malísimo Malísimo, estoy de acuerdo Ya no va a ser Prestige Porque no lo compran Ahora hace un... 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 Una maxiserie Y es malísimo Es una joya, eh La verdad Y peor Porque en ese entonces Ya no... Ya no estaban entintando Terry Austin a John Byrne Y no lo dejaron entintarse A sí mismo Entonces las tintas Son bien chafas El dibujo Muy chido Muy Byrne Pero la historia Y las tintas O sea, es lo que Y aparte La... Lo largo de la serie Se vuelve Cansado O cansado Deja de eso Lo más... Ahorita que dijiste Terry Austin También en las redes Acaban de anunciar Su retiro ya oficialmente No, no fue ¿Fue el de Sinot? ¿Fue el de Sinot? Bueno... A los 92 años No, bueno, ya... No, pero yo si noté Es un... Pero seguía trabajando No, él me hizo Trabajó, güey Pero ya que descanse O sea... Eso fue lo que dijo Ya que des... Ya voy a descanse No, no es despectivo No, no es despectivo Desgraciado Vamos a preguntar Eso le pasó Eso le pasó al creador A Charlie Brown Nada más acuérdense Sí, sí, sí Cuando dejó la serie Y de... Sus hijos lo convencieron De ya descansa Y a la semana siguiente Murió Fíjate que es lo malo A esa edad Yo la verdad Prefiero que la gente Siga trabajando ¿Por qué? Para explotarlo No, no Porque es lo que los mueve En general Cuando alguien deja de hacer Algo que le interese Y no se sienta útil Se van para abajo Muy cabrón Sí Entonces, ojalá Y que ese no sea el caso De Joe Sinox Que la verdad Sí, sí Pues Joe Sinox Se retiró Y comentó que el güey Estaba entero Simplemente ya dijo No, ya no quiere trabajar Ya se lo ganó Ya se lo ganó Y 92 años Sinox ya está robando aire Se viene intentando Muy chingo Pero ya está robando aire Ya lo contamina En lugar de ayudar Pero es una leyenda En las tintas Yo creo que nada más Lo que es él Romita Terry Sinox Tangal Tangal En un grupo En Facebook Del arte De George Pérez Todo el mundo El 80% Coincidimos Que el mejor Entintador Para George Pérez Es Romeo Tangal Y ahí es curioso Porque tenemos algunos Que tal vez tengan Un estilo Un poquito más marcado Klaus Jansson Queramos o no Es icónico Klaus Jansson es un toto Que va directo Al salón de la fama Y es otro Gran entintador Exacto Y es curioso Porque por ejemplo Son estilos Que de repente Pueden parecer muy rudos O sea muy fuerte Es una línea Muy bien definida Y que se tiende Sobre imponer Sobre el estilo Del dibujante Cuando este No es tan Tan característico Tan emblemático Recordemos Klaus Jansson A quien estuvo Entintando durante Toda la etapa En Daredevil A Frank Miller Y los dos Tienen estilos Que curiosamente Esa combinación Hacen buen match Pero Klaus Jansson Cuando dibujó Separados Klaus Jansson Cuando hizo la historia De Gótico Guionada por Gunn Morrison A mi al principio No me gustaba Pero después ves Todo el nivel de detalle Que te pone En la composición Sobre todo De elementos Y dices Está muy chingón Y de repente Son cuestiones Que tal vez Cuando uno es más joven No llega a apreciar Porque te gusta En los noventas Tenías títulos Que a mi me gusta más Este El estilo de este dibujante Bogotá no A muchos no les gustaba Este Butch Guys A mi no me gustaba El de Butch Guys Pero ves Trabajas posteriores De ahí Y dices Ah cabrón Acá está muy chingón Lo que hacen Texera Es Wolverine al 100 O Sabre Le salía en poca madre Pero fíjate Que la ocasión Con Texera Y es algo bien interesante Y lo hacía a propósito El mismo El no usaba lápices Se iba directo a tintas Pero La cosa es que Y acuarelas Inclusive también Pero en Ghost Raider Cuando se Ghost Raider Ghost Raider Y Sabre también Los interiores que tenía Las portadas fuertas Pero lo que hacía Este Mark Texera Era Cada número Lo hacía Con una técnica Diferente de entintado O sea El dibujo Obviamente Era muy Diferente En cada número Porque una era Con plumilla El otro era Con brush Con brochas El otro era Con el ¿Cómo se llama? El copic Con el copic O sea Cada número Usaba Después Lo hacía así Con el cepillito De dientes No sé si has visto así Y el árbol feliz El árbol feliz Y aquí haremos un árbol Un poquito más alto Que hacia abajo Como que se ve raro Todos los grandes números De Batman Contra Spawn El que hace DC Y el que hace Imash El que hace Imash Es McFarlane Y no me acuerdo Quien chingado Le dita Ni me importa No me importa No Pues McFarlane ¿En tintadores solo? No 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 McFarlane Sí Después sí Pero tuvo años Es que hablando De entintadores Por ejemplo No puedes imaginar Un Jim Lee Si o un Scott Williams Scott Williams Puede ser un gran Entintador Lo más curioso Es que no lo has visto Trabajar casi con nadie más José Luis García López Y Dick Giordiano Giordiano es otro grande Bueno pero Pero es otro nivel Exactamente Era A paro con Giordiano Güey Que cosa Es lo mejor Que va a ver Este estúpido planeta Pero hay tandems Que se dan Barreto Y Quien entintaba Barreto Eduardo Barreto Que en paz descanse También Sí no me acuerdo También También era una Una tinta como tú dices Que no era tan predominante Por ejemplo Straczynski Si es el No ¿Quién es el escritor? No ¿Quién es que? Sienkegwix 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 Era Porque la W es Vix Sienkegwix Fue el que entintó El Batman Spawn Cuando La edición de DC Comics No Fue Jansson No Fue Era El entintador Era Sienkegwix Ajá Sobre el arte de Jansson Ajá Sobre el arte de Klaus Jansson Fuck Ay que no Porque es un entintador Bueno Es un entintador Los dos son Sí Sí Pero el problema Con respeto Con FD Son bien fingones El problema Es que por ejemplo Los números Ya los últimos números De Aparent Detective Con Sienkegwix También Sienkegwix Es el entintador Que levanta la patita Para orinar el árbol Y deja Marcar como de lugar Imagínate Lo raro que era El arte De Klaus Jansson Con las tintas De Sienkegwix Pero viendo un Frank Miller Por ejemplo Lo que hace Sienkegwix Con Electra También Se ve de poca madre Un Electra Asasino Un Electra Este En Amonos Chiquititos Ajá Sí Exactamente Exactamente Cartablanca Hay grandes Hay grandes Dibujantes Que se les agradece El trabajo Por ejemplo Un Artex Insisto Jean Paul León te espanta si lo ves al principio Honestamente Lo vas viendo, sí aparte Pero lees el primer número Y ese match que hace la historia Con el arte, es otro boleto Y hay cosas que curiosamente Te espantan en la mesa Por ejemplo, no, te voy a decir En la mesa, no en la tabla En la Brie Larson Mira, pata Brie Larson, curiosamente en la película se ve bien Bastante bien A las pinches frutas que le sacaron Como no se vea, es una cosa A como actúe Pero bueno, como ya empezamos a esperear Vámonos al programa